A la la la, a la la la, ya verás Como tú, algún día llorando Me pedirás perdón Y verás como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Que ya pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue Sigue Por la que de mí Mañana será mi revancha Sigue Tanto la quería Tanto la adoraba Mañana seguro Será mi revancha Sigue 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 mamita Por la que de mí Mañana será mi revancha Sigue Solo al punto la vida No quiero sufrir Tanto la quería Yo ya no quiero sufrir Por tu amor No quiero ser juguete De nadie Juguete ya no soy Ya no quiero No Que ya no quiero Por la que de mí Mañana será mi revancha Y tú llorando que hay sufrir ¡Vacila! ¡Vacila! Y yo la culata, me la vas a pagar, sigue negrona La mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrí Vive, vacila y sigue, sigue, burlate de mí Que ya mi revancha se acerca y yo voy a reír La mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrí Ahora enríe, Zaperoco, la resistencia falsera del Callao para el mundo Zaperoco, Zaperoco ¿Lo estás escuchando? ¿Lo estás viendo? Somos Publicar Latino TV Tu canal latino en París Si bien, burlate de mí, mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrí Y por eso yo, que tanto he sufrido, espero vengarme de ti Para vivir tranquilo y te digo, si bien, escúchame mami Hablate de mí, mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrí Yo voy a seguir cantando, te vas a acordar de mí Que cantando olvido el pasado y cantando, cantando soy muy feliz Y eso me lo dijo Diego Rá Hablate de mí, mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrí Y este es un homenaje a los maestros Hugo Almanza y Hugo Barloy Gracias por su legado ¡Vaya yo y vengan! Lo estás escuchando, lo estás viendo Somos Publicar Latino TV Tu canal latino en París Gracias por ver el video